Hola, muy buen día para todos, bienvenidos a una entrega más de este su canal Cryptonomy En este video quiero mostrarles la parte práctica y técnica muy rápidamente de cómo poder hacer staking de EPMOS esta criptoasset que está dentro de la blockchain de Cosmos de la cual les hablaba en el video anterior usando al portal de GILMOS para obtener las mejores estrategias posibles en el video anterior no pude hacer esta parte funcional estaba esperando poder comprar algo más de Atom para hacer el proceso y mostrárselos completo y entonces aquí va el proceso práctico entonces lo primero es depositarnos la cantidad de Atom que ustedes quieran usar para el proceso yo acá lo hice, me deposité 3.37 Atoms para hacer ya el staking ahora el siguiente paso es entrar en la app.etmos.org y conectarnos con nuestra Kipler Wallet como lo acabo de hacer yo acá una vez que estén conectados el proceso es depositarnos el Atom que ya tenemos en nuestra Wallet de Kipler como es mi caso en este momento aquí tengo 3.37 Atoms en mi Wallet de Cosmos Hub y requiero pasarla a mi Wallet de EPMOS y este es el proceso que muchos no entienden no lo pude hacer en el video anterior y queda como perdido la forma de hacerlo entonces quise hacerlo en este video para explicarlo mejor entonces recuerden paso 1 depositarse la cantidad de Atom que ustedes quieren a su Wallet de Kipler paso 2 abren la página etmos.org y voy a hacerlo acá me voy a desconectar acá para hacerlo si, entramos a la página app.etmos.org luego desde aquí conectamos nuestra Wallet de Kipler una vez que ya estemos conectados tenemos que depositarnos a nuestra Wallet de Etmos los Atoms que tenemos en nuestra Wallet de Atom dentro de Kipler es un poco enredado pero vamos a hacerlo aquí entonces, listo, aquí me está mostrando mi Wallet de Etmos y en esta Wallet tengo un balance muy pequeñito de 0.43 Atoms entonces lo que voy a hacer es depositarme los 3 Atoms que acabo de comprar en Binance para ello le doy clic en depositar vengo aquí y le digo tome el máximo y para pasarlo de mi Wallet de Cosmos que tengo en Kipler a mi Wallet de Etmos simplemente le digo aquí obtener la Wallet dentro de Kipler ya la obtiene y hago el depósito en este momento la transacción está en proceso Kipler me contesta le digo que utilice el fee más bajo apruebo la transacción ahí se va a tardar unos segundos entonces para concretar los pasos recuerden me deposito los Atoms a mi Wallet de Kipler luego abro la página backoffice de app.etmos.org conecto mi Wallet de Kipler luego entro en depositar Atom cuando ya entra aquí en depositar Atom coloco el máximo que tenga en este momento ya no hay nada porque ya lo utilicé y aquí le digo obtener la Wallet de Kipler ¿qué Wallet estamos obteniendo aquí? la Wallet de Etmos dentro de Kipler entonces espero que con esta aclaración ya sea más digerible el proceso que al parecer al comienzo pues muy enredado pero no lo es listo entonces en este momento ya tengo mis 3.8 Atoms que los tenía en mi Wallet de Kipler en la blockchain de Atom ahora los tengo en mi Wallet de Kipler pero en la blockchain de Etmos si yo quisiera verlos en mi Wallet de Kipler ya tengo que entrar aquí en la blockchain de Etmos y aquí me van a aparecer entonces eso es lo que quería explicarles ahora como el staking que quiero hacer es de Etmos y no de Atom ¿qué es lo que tengo que hacer acá? hacer una conversión hacer una conversión un swap y para ello la forma más sencilla de hacerlo es se puede hacer aquí dentro de Etmos y se puede hacer también dentro de Osmosis que es el DEX para Cosmos entonces ese es otro paso que vamos a ver en el día de hoy digamos que aquí ya cuando entramos en en Yilmos ya podemos refrescar acá y me debe aparecer la cantidad que tengo en mi aquí me está mostrando la blockchain de Osmosis y tengo que buscar la de Etmos entonces ya aquí cuando muestra la de Etmos me muestra el balance que tengo que es un Etmos que ese es el staking que estoy haciendo aquí en este momento 1.69 también estoy haciendo staking de Secret y de Starts pero quiero aumentar mi posición en Etmos que es lo que me interesa entonces ese es el proceso que vamos a hacer en este momento entonces para ello abrimos la página de Osmosis que es app.osmosis.son les dejo los enlaces en la descripción del video entramos en conectar wallet conectamos nuestra wallet de Kipler y en este momento estoy conectado con mi wallet de Kipler pero en la blockchains de Atom entonces para cambiar la blockchain tengo que entrar aquí le doy click en la lista desplegable busco la la red de Etmos y aquí me muestra lo que tengo en Etmos entonces me muestra un disponible de 0.99 Etmos me muestra el stake que ya tengo y me muestra que en tokens tengo 3.79 Atoms que es lo que acabé de mover listo entonces ya con esto entro entró acá ya con la con la con la red de Etmos quería validar que ya la hubiera tomado y ya dentro de Osmosis entro en assets y aquí en assets me muestra lo que tenemos dentro de entonces como les decíamos abriamos abrimos osmosis.son en la app y aquí debemos depositarnos los Atoms que tenemos en nuestra Wallet de Kipler entonces los voy a pasar desde mi Wallet de Kipler en la red de Cosmos a la red de Osmosis a mi Wallet de Osmosis el total hago el depósito le pongo el fee más bajo y la transacción ya está satisfactoria entonces cuando ya refresco refresco la información acá en mi Osmosis en el back office ya me voy a aparecer aquí los Atoms que acabo de transferir esperemos que se demore un poquito ya están aquí como ustedes ya lo ven ya están aquí entonces ¿cuál es el paso a seguir? hacer un swap de Atom a Esmo o perdón a Etmos entonces le coloco el máximo que me convierta estos tres Atoms me los convierte en 23 Atmos hago el swap y apruebo la transacción y ya de esta manera tengo convertidos los 3.79 Atoms que traje de Mi Wallet de Kipler y los convertí dentro de Osmosis que es el DEX de Cosmos a la cripto o al asset que necesito que es Etmos para poder hacer el staking aquí ya terminó la operación como la vemos si yo vuelvo a entrar aquí en el menú de assets ya me aparece el total de etmos que voy a utilizar para hacer el staking entonces ya una vez que comprobando en el DEX de Osmosis que tengo los etmos que necesito para hacer el staking ahora si me voy a yelmos y me vuelvo a conectar para que tome para que tome el balance ya actualizado me debe tomar los 23 etmos bueno retomando tuve que esperar un poco porque se 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 demoró la transacción ya dentro de Osmosis tenemos los etmos entonces aquí simplemente que vamos a hacer un retiro y lo vamos a enviar a la wallet de etmos y para ello utilizamos el IBC transfer como lo tenemos acá de la de la wallet de Osmosis nos la enviamos a la wallet de etmos le decimos que envíe el máximo y transferimos los coins colocamos el nivel más bajo de fee porque con Osmos los fees son gratuitos entonces para que pagar más esperamos un momento y ya de esta manera sé que es un poco largo y enredado el proceso pero pues es la forma en que está predeterminado o parametrizado para hacerse dentro de etmos una vez que ya nos responde aquí la transacción el importe está en proceso tan pronto nos diga que la transacción está exitosa ya vamos a yilmos y aquí deberían aparecernos los 23 etmos que acabamos de pasar entonces esperemos un momento a que nos responda acá voy a pausar mientras responde para no hacerlo más largo el video listo por fin la transacción fue terminada con éxito vistas de paciencia me tomó 20 minutos no sé por qué la la blockchain de cosmos está tan congestionada puede ser porque pues se tienen estos enormes apy con etmos puede ser por eso también puede ser porque elegí el fee low la transacción más baja para no pagar puede ser eso entonces para que lo tengan presente ya para validar que la operación haya quedado infirme ustedes en su kipler wallet se pasan de osmosis a la blockchain de etmos y aquí ya aparece el balance ya una vez que confirmen que está el balance ahí entran a yelmos y dentro de yelmos vamos a conectarnos y buscamos la blockchain de etmos una vez que hagamos esto ya aquí nos aparece los 24 tokens que tengo de etmos para poder hacerle el staking que quería hacer acá para aprovechar este 1884% de apy estimado recuerden que esto es un estimado y simplemente con darle ya aquí update podemos aplicar ese staking ustedes pueden colocar aquí su dirección de correo electrónico para mantenerse actualizado de las nuevas los nuevos apy las nuevas promociones las nuevas estrategias y de esta manera pues se mantienen informados para que pues no se pierdan ninguna de estas oportunidades ya la transacción se fue satisfactoriamente y ya con esto aumento mi posición de staking de etmos de 1.69 a 24 más o sea 25.71 70 25.70 con esto termino el video escúseme en tanta interrupción pero pues era importante poderlo hacer completo porque si es un poco enredado para resumir tengan en cuenta que cuando hacemos las operaciones dentro de la osmosis el de cosmos que se llama osmosis es importante que tengan en cuenta que lo que tenemos en balance aparece en la blockchain de cosmos entonces cuando hablan su kipler wallet tengan en cuenta que les va a aparecer aquí en osmosis si a veces uno se puede perder porque los fondos uno no sabe en donde quedaron aquí les debe aparecer el token de los los atoms entonces simplemente ya luego se cambian a la blockchain de ethmos y los van a encontrar ahí entonces esto es todo por hoy por este video muchas gracias por su atención nos vemos en la siguiente entrega un feliz día para todos nos vemos en la siguiente Gracias por ver el video.